Retratos de las estrellas de fútbol en el Museo de la Academia de las Artes en una exposición dentro del Programa Cultural de la Copa Mundial de Fútbol 2018 en San Petersburgo, Rusia. El proyecto, Like the Gods presenta una serie de retratos de estrellas del fútbol mundial y de entrenadores en imágenes históricas realizadas por el artista italiano Fabrizio Birimbelli, el curioso Museo de los Futbolistas Próceres, en Rusia, Fuente. AFP 1 y 1 Video Diego Armando Maradona Fuente, AP Paul Pogba Fuente, AP Mosala Fuente, AP Frank Lampard Fuente, AP Antoine Griezmann Fuente, AP Lionel Messi Fuente, AP Cristiano Ronaldo Fuente, AP Eric Cantona Fuente, AP Edición, Fotográfica, Jorge Bosch.